No, emoto de corazón De nuevo, de nuevo 3, 2 De nuevo Emoto de corazón 3, 2, 1 Ya Otro, otro, otro Otro, otro Otro, otro, otro Y ahora escribe, escribe Y ahora sí Escribe o dilo Y ahí lo invitas Invítalo Pero hartos, ustedes se quieren La puta madre Hartos, hartos Dale, Rosy Hacemos un temote El otro El temote Ahí está, ya Hacemos un temote Hacemos un temote